¡Suscríbete al canal! Y en todos los videos de Summer Camp, incluyendo el de hoy que es el capítulo final Hay muchos comentarios hablando de Antrax y todos dicen lo mismo, qué casualidad Pero hubo uno en especial que a mí no me gustó para nada Y yo lo vi cuando el video salió Vamos a verlo juntos, ¿quieren? Antrax se enoja Canfit La verdad es que nosotros hubiéramos hecho lo mismo, está bien Fuimos buenos ganadores, ahora toca ser buenos proveedores Nosotros lo hubiéramos hecho si estuviéramos en su posición Eso obviamente dice con el que iba ganando Y lo que da coraje es que les haya salido ¡Perfecto! Pues hey, qué buena actitud, ¿eh? Él está acostumbrado a estar con niños chiquitos, por los niños chiquitos La vecina de él se le pega la inmadurez Entonces déjalo, déjalo disfrutar 5 minutos, 5 minutos nada más ¡Uy! Fuertes declaraciones por parte del equipo de Delfines Bro, primero que nada, si vas a decir algo sobre mí Decímelo en la cara, ¿no? Cuando ya me fui y cuando ya no escucho Número 2, no te metas con mis vecinos Que son parte de mi familia Y no me parece tan bien que te metas con niños Que son niños menores, muy chicos Y número 3, puede ser, lo admito, que cada tanto me contagio de actitudes de niños Porque todo el tiempo convivo con ellos Porque son parte de mi familia Pero por lo menos mi equipo sí está unido No como el tuyo Igual tú sabes muy bien que a veces yo exagero mi actitud inmadura en los videos Para hacerme gracioso, sí, aunque a veces no soy gracioso Pero por lo menos sí lo exagero En la vida real no soy tan pendejo como todo el mundo piensa Yo hago cosas de gente mayor, yo tengo mis responsabilidades Voy al supermercado, compro muebles para mi casa Rompo botones de diamantes de 10 millones y luego compro otro Y más cosas que bueno, ustedes saben Pero bueno, volviendo al tema Lo que me pareció muy raro de Antrax Es que en todo el Summer Camp Estabas como raro, bro No sé, porque estabas como muy serio Estabas todo el tiempo como con cara de culo No entiendo por qué No sé si estabas peleado con Scar O estabas enojado con la vida O no sé Porque conmigo estabas bien Que yo sepa, fuera de cámara Estabas muy bien Hablamos muchas veces Solamente hubo algo raro entre tú y yo Que fue justo al final del Summer Camp Que ahora voy a llegar a esa parte Pero sí, bro, estabas raro Estabas como nunca O sea, nunca te había visto así No sé por qué Luego si querés mandamos un mensaje Decime Fede Esto fue lo que me pasó Por esa razón estaba de esa manera Pero me pareció muy raro Porque ni siquiera en mis videos apareciste Yo grabé dos videos en el Summer Camp Los dos explorando la casa de noche Y como estás viendo en imágenes Antrax en ese video no aparece Y en ese segundo video Que estamos todos en la intro Ahí en el comienzo del video Tampoco aparece Es más, aparece Scar Y tú no apareciste Eso me dolió un poquito Y chicos Quédense hasta el final del video Porque es muy importante ¿Ok? Quédense hasta el final No lo adelanten Ni lo quiten ¿Ok? Y lo de tu cara de culo Se notaba en persona Se notaba en los videos Y hasta se notaba en los TikTok Sobre todo en el TikTok De Ami Rodríguez Vamos a verlo Calificando el fondo de pantalla Algunos de mis mejores amigos Parte 4 Mejor amigo Fede Muéstrame tu fondo de pantalla Ahí estoy yo ¿Bien? Ah es un avión ¿Es un avión? ¿Lo tomaste? Sí ¿No? ¿Qué? Me río, hago chistes ¿No? Perfecto Ese puntaje 3 días No me gustó nada Pero bueno Ahora viene Eddy Mejor amigo Eddy Sonriendo Hermoso Como siempre es ¿Qué es? No sé Es el que estaba de Apple Increíble O sea Me enamoro cada día más Pero bueno Eso es otro tema aparte Mejor amigo Ian Muéstrame tu fondo de pantalla Ah mirá Ian sonriente Justin B Y Hailey ¿No? ¿Y por qué? Y soy muy fan de Justin Es la única persona que idolatro Oh qué chévere Mirá Me gusta la pareja encima Sonriente Muy buena onda ¿Viste? Y ahora viene Antrax Los 13 años Así que 9 de 10 Mejor amigo Antrax Muéstrame tu fondo de pantalla Claro Ah una plaqueta Ami mejor amigo Antrax Muéstrame tu fondo de pantalla Claro Bro Si no quieres grabar con Ami Decíselo No pasa nada En serio Está todo bien Ami es nuestro mejor amigo No iba a tener problema En serio Y quiero aclarar Que todo esto lo estoy diciendo Simplemente por eso Que dijo Antrax Que no solamente se metió conmigo Sino que se metió con mis vecinos Y ahí Cuando se metió con mis vecinos O con gente que yo quiero mucho Ahí ya no me gusta Y yo me pongo loco Y ahí A partir de eso Yo saqué muchas cosas Que tenía guardadas en mi boca Que nunca quise decir Lo estaba así Como les dije al principio del video Hoy salió El último video El último episodio De Summer Camp Que de paso Les digo está impresionante Obviamente No voy a decirles No voy a decirles quién ganó Ni nada Quiero que lo vayan a ver Después de este video Pero hay una actitud de Antrax Que bro A mi no me gustó nada Hubo una actitud de Antrax Que se enojó En una parte del video Que quiero que lo vean después Que van a entender A qué me refiero Que no me gustó Yo siento que tuviste Una actitud bastante inmadura Ya tenés 23 años O 22 No 23 no A ver Esperá Y buscar en Google Si Tenés 22 años Perdón eh Justo como pasa ese momento Que se enoja Desapareció Se fue al cuarto Y bro No estuviste en la fiesta De clausura de Summer Camp Una fiesta que estuvimos todos ahí Tomando Festejando Todos alegres Y tú estás en tu cuarto Encerrado Y pobre Isaí Que también estaba contigo Obviamente no te iba a dejar tirado Pero pobre También se la perdió Por tu culpa Pero bueno bro Para resumir Yo no sé si estás enojado conmigo Tenés un problema conmigo No sé si estás enojado Porque estoy a punto de pasarte Suscriptores No sé cuál es la razón No sé si es por Scar No sé si era por el Summer Camp Como tal Que sentías que todos te decían trampa Cuando en realidad nunca fue así Es más Se notaba el favoritismo de Eddie Por el equipo azul Porque estaba Chio Su 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 novia Mi rival Porque está Armando Porque estás vos Que son mejores amigos No sé la verdad Ah y hablando de suscriptores Bro Cuidado O sea mirá 15.4 16.1 Pero bueno Nada más quería contarte eso Me encantaría que Si tenés una respuesta Que me lo digas O sea quiero saber tu opinión O sea quiero ver tu punto de vista Quiero ver tu lado de la historia Que en realidad no hay lado de la historia Porque está todo documentado No es como que hay un lado y otro lado Pero bueno Quiero saber tus razones también De por qué estabas así de esa manera Pero bueno bro A pesar de todo Sabes que te quiero mucho Sabes que siempre estás en mi corazón De todas maneras Y chicos Ustedes que están viendo este video Solamente les digo una cosa Suscríbanse Para que pasemos próximamente A Antrax Ok Nada más les digo eso Amigos Los quiero mucho Y nos vemos mañana Con un nuevo video Vayan a ver el video De los escabeches De Summer Camp Se lo dejo en la descripción Chau ¡Suscríbete al canal!